El PRI ve burro y agarra viaje, sabe que la gente quiere eliminar diputados y quiere aprovechar para deshacerse de la oposición. Nosotros también queremos que disminuya el número de diputados, los que no trabajan y faltan a las sesiones. El PRI quiere eliminar a los diputados que nos opusimos al gasolinazo. Nosotros queremos eliminar a los que lo aprobaron y no le quieren dar reversa. El PRI quiere quitar a los diputados que renunciamos al bono navideño. Nosotros queremos quitar a los diputados que cobran bonos. Claro que tenemos que eliminar diputados. Pero quitemos diputados por los que nadie votó, a los improductivos, a los flojos. Quitemos a los diputados que sobran, quitemos a los del PRI.